Bueno, presentación de la camiseta de Lugano, una linda sorpresa con la Tota Santillán, bueno, Tota querido acá. Esas son unas lindas palabras ahí en el tema de la presentación, lo que representa lo que son los clubes de barrio. No, porque es importantísimo, el club Los Pinos, yo hablaba de Juan de la Palito, lo que ha hecho con los chicos en los barrios, es el nacimiento de sacar a los chicos de la calle. Lo importante con todo lo que representa eso, en épocas difíciles, ¿no? No para todos y siempre estar apoyando, como dijiste vos, a los clubes de sacar a todos los chicos. No, que los chicos puedan tener deporte, que puedan practicar deporte, que puedan estar, que puedan compartir el deporte, es muy importante. Seguro. Lo importante de estar acá en la Ligabé tan relacionado con los medios como vos durante tanto tiempo, y qué bueno que puedas estar compartiendo todo este momento. Este momento para los chicos, así que ayudando a los chicos, venía a apoyar a cada barrio, a cada institución, ayudar a los clubes desde los más grandes hasta los más chicos, más pequeños. Hay que estar en los clubes de barrio. Yo creo que el domingo les va a ir bien a ustedes, comienza el campeonato de la D, que van a estar jugando con... Con argentino de Rosario. Con argentino de Rosario, así que les mandamos un saludo muy grande y la fuerza. Todos, con fuerza para los chicos, para que tengan fuerza y que realmente sean bendecidos. Gracias, todo lo mejor, Tota para vos. Bendiciones y gracias por estar, porque siempre es importante que gente como vos, de los medios que siempre estuvo, también esté dando ese espaldarazo también para los clubes. Para todos los clubes, así que les mandamos un saludo muy grande. Bendiciones. Gracias.